¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. Muy bien. Listo. Bien, buenas noches. Vamos a continuar. Hoy día vamos a ver lo que es base y dimensión de un subespacio vectorial. Vamos a continuar con el subespacio vectorial. Ya que teníamos pendiente concepto de combinación lineal y dependencia, ¿no? Si es linealmente independiente, independiente. Esos conceptos faltaban para hablar de subespacios vectoriales. Entonces, ahora vamos a ver la base y dimensión de un subespacio vectorial. Vamos a hablar de esta palabra primero. ¿Qué es una base? La base, la base, la base es un conjunto, es un conjunto. Conjunto, conjunto, conjunto del subespacio. Subespacio. Vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Vamos a hablar de esta base porque ahora nos va a pedir calcular esta base. La pregunta es, ¿cómo se calcula esta base? Este conjunto de subespacio. Vamos a recordar que el subespacio es de esta manera, ¿no? S es igual a una familia, digamos, un vector X que pertenece, siempre un X, que pertenece a un espacio vectorial B. Tal, aquí debe estar una condición. Siempre se hace un subespacio, ¿no? Tal, los subespacios son así. X que pertenece a una familia, ¿no? Esto es pertenece. Dejadar un poquito. Muy bien. Ahora, usted quiere calcular la base. Usted me está pidiendo cuánto vale la base. Quiere calcular la base que la condición debe despejar y reemplazar en el vector general, ¿no? Este se llama también vector general. Pongámosle con azul. Esta parte también se lo conoce como vector general. Vector general. También lo hemos llamado el vector que pertenece al espacio, ¿no? De la condición hay que despejar. Acá pongámosle. De la condición hay que despejar y reemplazar. De la condición. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Podríamos decir despejar. Despejar. Y para despejar, pues se despeja una variable, ¿no? Y se reemplaza aquí. Cuando se reemplaces aquí en X. Este X, ¿no? Con la condición de reemplazando. Se va a escribir una combinación lineal. Una combinación lineal. Ustedes sí saben. Para ahí me llevo combinación lineal. X va a aparecer de esta manera. K1 por U1, más K2 por U2, más K3 por U3, más puntos, 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 Kn por Un. Ah, ya es. Cuando se reemplace va a aparecer esto. Y aquí estos vectores, que están multiplicados por los K, le vamos a llamar base. Es el conjunto de una combinación lineal. U1, U2 vector, U3 vector, Un vector. Esa es la base. Esa es la base que estoy buscando. ¿No? Y un concepto más que nos falta. Un concepto más que es la dimensión. La dimensión. ¿Qué es la dimensión? Aquí es igual la dimensión. La dimensión es igual. Es decir. Es. Un. Podemos decir que es un sumador. Un sumador. De elementos. De la base. O puede ser un contador. También lo pueden decir. Se va a contar cuántos elementos tiene una base. ¿Eh? Una base. Pero entonces. Eh. Eso, ¿no? Cuántos elementos tiene una base. Aquí pongámosle distinto de cero. Esto tiene que ser distinto. Entonces, cuando el cero no tome en cuenta. Es distinto. Muy bien. Entonces, aquí va a contar. Así se anota. Dim. De S. Eh. Dim de. En este caso. Dim de S. Que es igual. Podríamos decir. A contar. Cuántos elementos tiene el subespacio S. A contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. N elementos. En este caso. Sería de esta manera entonces. La dimensión. Entonces, estos conceptos ahora vamos a hablar. Y ahora vamos a aplicar estos conceptos de base. Y dimensión. ¿Alguna duda sobre esto? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Solamente del subespacio de historial podemos hallar lo que es la base en dimensión. O también del espacio de historial. No, no, no. Tiene que ser solamente de subespacios. ¿Listo? Resuelve espacios. ¿Se entiende? Sí, doy, doy. Y una pregunta más. ¿Qué sería? Eh, eso de la base. O sea, ¿por qué los vectores se hacen considerar una base? Eh, ¿cómo dice? No lo escuché bien. ¿Es la música? Sí, sí. Bueno, me pregunto. ¿Qué? Eso de un libro se hace considerar un conjunto. Bueno, ¿por qué se hacen considerar un conjunto? No entendí bien, pero a ver, voy a explicar ahí. ¿Por qué hay una base? Esa es la pregunta. ¿En un conjunto de vectores? ¿Por qué los vectores se hacen considerar una base? A ver, vuelva a preguntarme esta vez, una vez más. ¿Se escucha con eco? ¿Se escucha bien? Ahora sí. ¿En un conjunto de vectores se hacen considerar la base? O sea, lo que vamos a encontrar. Ah, ya. ¿Por qué consideramos una base? ¿Esa pregunta? Ya. Vamos a hablar de la base. ¿Quién es la base? Estamos hablando en conjunto de un subespacio, ¿no? Un subespacio es de esta manera, en este caso. Pues aquí tiene una condición, tiene aquí una fórmula, ¿no? Esta condición es bien importante. ¿Qué son las bases? Por ejemplo, si yo te hablo, voy a hablarte de una recta. Esta es la recta. Esta recta. Si yo te digo esta recta, graficámelo. Graficar. Para graficar, ¿qué me dibujas? Un plano cartesiano. Eso, bien. Ya lo has dicho. Dibujas un plano cartesiano para guiarte y darte valores, unos puntitos, ¿no? Y entonces vos sabes que vas a graficar una recta, en este caso. Una recta. Lo que dibujas es esto. Pero este plano cartesiano, pues, para vos es tu sistema de referencia. Sin este plano no puedes representar esta recta. En este caso la recta es esta, ¿no? Digamos, es esta. X más Y igual a C. Muy bien. Vos quieres saber, cuando yo te pregunto, graficámelo en la recta, ¿qué estás haciendo? Esta recta, la pregunta es, ¿verdad? Esta recta. ¿Por qué se grafica en este plano? Otra pregunta es muy diferente, ¿no? Porque este plano ortogonal, o plano cartesiano, pues, aquí tiene, pues, nos va a dar dos referencias de dos vectores, ¿no? Si te acuerdas. Y J. Con estos dos vectores, pues, si tienes Y y J, puedes trazar el X y el Y. Entonces, la base de la recta, X más Y, para dibujar, ¿no? El sistema de referencia está dado por los vectores Y y por los vectores J. Entonces, esta es la base. Cuando yo te digo, y esto debe estar aquí, si hablo de un subespacio, vean, mira, voy a decir esto. Un ejemplo. El subespacio de X, Y, que está en R2, vean, mira, aquí está en R2, tal que X más Y igual a 0. Y ahora, mira, todo esto que te estoy explicando, al final lo he anotado en el subespacio. Mira, subespacio. Puedo pedirte hallar la base, la base de S. O sea, la base de esto. Y aquí hay una teoría que había dicho hacer, ¿no? Había dicho, ¿cómo se hace? Pero mira, tú conoces muy bien un R2, porque en mayoría hemos trabajado en R2 desde el colegio. Entonces, ya ahora graficamos. ¿Qué es la base? Es el sistema de referencia que me permite hacer el estudio en R2. Entonces, Y, J. Entonces, las bases son sistemas de referencia. ¿Se entiende? Sí, sí, señor Asustá, gracias. Muy bien. Ahora, pero ahora ya no vas a ver, pues, en R3 todavía se puede. ¿Qué tal en R4, R5? Ya no vamos a poder graficar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis de esta manera para cualquiera. Esa es la situación. Entonces, las bases tienen que ver con el sistema de referencia, ¿no? Donde hacemos el estudio. Bien, entonces, ahora, haciendo ese análisis, vamos a iniciar con algunos problemas para entender esto. Vámonos. Vámonos a... ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Aquí me piden, vean, hallar una base, una base y una dimensión. Las bases y dimensión son palabras, son cosas que tienen muchas relaciones. Para, para, dice, para, ese es un subespacio. ¿Por qué es subespacio? ¿Por qué digo que ese es subespacio? ¿Por qué digo que es subespacio? ¿Qué tiene un subespacio? Esa sería la pregunta. ¿Qué tiene un subespacio? ¿Una condición? Eso. Si no tuviera condiciones, esta partecita, si no existiera, sería un espacio vectorial. Porque el espacio vectorial, habíamos dicho que es un conjunto de vectores infinito. Y el subespacio es un conjunto, un subconjunto, ¿no? Y está limitado, entonces. Esta es la condición. Y aquí me está preguntando, ayer una base, me está preguntando de esto, de R3, ¿no? No, R3, me está preguntando cuál es su base, ¿no? En R3. ¿Cuál es esa base? Para este, para este plano, ¿no? En este clase, en este caso, digamos. Sería ahora averiguar esa parte, ¿no? Podríamos averiguar. Entonces, nos vamos a ese análisis. Ahora vamos a ver, ¿qué dice? Muy bien, dice usted, ¿quiere leer la base? Sí. Para leer la base, muy bien. ¿Quién necesita primero? El subespacio, en su forma de escribir. ¿Cómo se escribe el subespacio? Ahí que está. Siempre necesitan de esta manera el subespacio. Por su condición, escrito de esa manera, nos escribimos. Y ya está escrito, ¿no? Entonces, ya no es el subespacio S, que es, en este caso, el vector X, que sería esto. X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que el de la condición es 2X menos Y, menos 5Z. Y listo. Esa es la condición, ¿no? Esta parte sería la condición, ¿no? Para leer la base, para leer la base, la teoría, es decir, la condición debo reemplazar aquí. Pero para eso hay que reemplazar. Pero hay que despejar. Ahí va a variar. Entonces, uno, aquí falta, ¿no? Falta igual, aquí es igual, ¿no? Aquí está. Igual. Entonces, aquí uno, ahí igual a 5Z. Hay que despejar. Entonces, aquí, ¿qué variables hay? ¿Qué variables tiene el plano? ¿Qué variables tiene? X, Y, Z, P. Muy bien. Al decirles despejar, uno ya toma la decisión. Un estudiante despejará X, otro estudiante despejará Y, otro estudiante despejará Z. ¿Cuál está bien? Cualquiera. Ahí ya varía el examen, ¿no? Pero el objetivo de esto es encontrar una base, ¿no? Entonces, va a variar. ¿Cuál va a ser? Cualquiera. Yo hago el que esté más sencillo de despejar. Aquí para despejar, para mí, el más fácil es Y, ¿no? Pero cualquiera vale, sencillo, complicado. O sea, hay que despejar. Despejaremos de ahí, de la condición para despejar aquí. Si despeja de ahí, puede ser entonces Y es igual a 2X menos 5Z. Ah, muy bien. Entonces, hay que despejar aquí. Ah, entonces, despejas en este vector. Entonces, vamos a hablar de ese vector. Siempre copias X, Y, Z, ahí está. Y reemplazas lo que está despejando. Si me sigamos, es X, Y. Cuando veas Y, el despejado lo reemplazas. 2X menos 5Z. Y aquí copias otra vez. X, Y, Z. Y aquí veis. 5. Z. Ah, cierto. Bueno, vamos a decir. Sí, tienes razón. Aquí faltan X menos 5Z, Z está ahí. Estoy copiando. Ahora aquí, vos veis qué variables hay. Hay X y Z. Entonces, dos variables. X en X, aquí hay X y hay 2X. En la tercera hay X. No. Aquí tienes que ver antes qué variables hay. X y Z. Vas armando de dos variables. En la primera hay X. En la segunda hay X. En la tercera no hay X. 0X. Más. Siempre de más. Ahora ves la segunda variables. Z. En la primera hay Z. No. Hay 0Z. En la segunda hay Z. Sí. Menos 5Z. Y en la tercera hay Z. Z. Si sumas estos, debe darte esto. Siempre vas a sumar. Para todos. Y aquí, vean. Y aquí, ¿qué aparece? Vean. Se puede. Dices que X, Y, Z se puede escribir de esta manera. Y aquí te vas a encontrar que hay una lecha y una lechita en común. Ah, qué bien. X, 0, 2, 0. Como una combinación lineal, ¿no? Y esto sería el Z, 0, menos 5, 1. Ya, digamos. Ahora, en este aspecto, la base es esta. Porque esto es como la combinación lineal. Vean, es el vector B es igual a K1 por 1 más K2. El Z sería K2 por U2. Estos son los vectores. Entonces, y aquí dice claramente, ¿no? Habíamos dicho, usted va a hacer aquí X. Va a haber una combinación lineal. Ya aparece. Y los vectores que están siendo multiplicados por los escalares. Es la base. En nuestro caso, sería la base. La base, vamos a decir, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 1. Sería 2. 2 vectores. Pero podríamos anotar aquí. Lo voy a volver un poquito a esto. Lo voy a ampliar. base paréntesis de que subespacio es S base S la base de S la base de S entonces queda de esta manera o directamente de esta manera y pasa lo que dice ahora usted va a querer contar viene la base y acaba la base pero le ha pedido en el examen o la pregunta dice calcular también la dimensión para S entonces el DIM de S aquí queda calcular el DIM la dimensión DIM de S va a ser igual a que a contar cuántos elementos tiene la base hay que contar aquí cuántos vectores hay la dimensión de S estos eso es el concepto de dimensión y de base ¿se entiende? ya entonces aquí vamos a ver una cosa pero otros van a obtener otra cosa porque no van a despejar X van a despejar no Y los X pueden despejar o Z ¿no? ¿dónde va a variar? aquí va a ser aquí va a ser otros numeritos esto va a ser otro y esto va a ser otro pero van a ser siempre 2 porque eso no puede cambiar la dimensión cuando despejas otro que es el mismo esto se va a ser para ver si han hecho bien o mal ahora de cómo sé que hemos hecho bien este vectorcito como pertenece a la base debe cumplir la condición a ver la condición es que 2X menos Y es igual a 5Z 2X menos Y es igual a 5Z ¿cuál quieren que compruebe? ¿el U1 o el U2? a ver vamos a ver si debería cumplir si no cumple mal hecho aquí al sumar al despejar vamos al 2 esto es X, Y, Z a ver hacemos cumplir para verificar 2 por 0 menos Y es menos 5 esto es igual a 5Z esto supongo esto es 0 menos por menos más 5Z es igual a 5 verdad ¿no? esto está bien ¿se entiende? si no, señora yo la pregunto dígame ¿a qué se debe a que podemos hallar diferentes bases? ¿a qué se debe? como hemos dicho que usted va a hallar dependiendo a despejar ¿no? a despejar y vaya a arreglar pero ¿qué significa esto? ya entonces significa esto vamos a ver nosotros estamos hablando en R3 en R3 voy a dibujar ahora tu concepto de hace rato que te da esta idea para entender un caso era una idea muy este muy simple que no cumplía con IJ tal vez esta base no es IJ tal vez es menor ¿no? tal vez no solamente sea tal vez solamente sea I o la base o tal vez sea Cota ¿no? ahí te vamos a dar cuenta ahorita esto vamos a entender la idea es esto del sistema pero visto esa vamos a dar cuenta esto cuando tú cuando yo te digo tienes un sistema en R3 y tú me despejas siempre vas a despejar ¿no? vas a despejar una variable o sea aquí tienes esto voy a pensar esto X Y Z para allá la base tú quieres despejar pero no sabes qué la primera opción es despejar X o sea aquí está tu hojito X despeja y ya no hay X y vos ves de aquí los vectores y ves dos vectores dos vectores ¿no? estás viendo dos vectores pero de esta forma y estos vectores los puedes observar así tal vez aquí o aquí pero cuando vos ves de aquí vos dices ah no despejaré Y igual porque hay dos vectores es como yo les dijera a ver imagínense en el aula estamos en un aula pasando clases ahí está el aula y ustedes están y estamos sentados en una mesa medio cuadrada medio curva y aquí pongo tres objetos ¿no? un palito una curva y así y ustedes ven de aquí otra cosa aquí ven otro pero ven sigue dos objetos o sea un poco más alto este más cerca a ustedes pero siempre van a ver dos objetos desde cualquier punto de vista siempre van a ver dos objetos entonces siempre van a ver dos objetos entonces si están si están desde este punto de vista igual van a ver dos objetos la cantidad de objetos no va a desaparecer pero va a ser diferente en su forma de entender ¿no? a eso se debe ¿se tiene? sí es mucho mejor ya dígame parece que uno de la base no cumple la condición a ver vamos a ver si no cumple algo hemos hecho mal ¿no? aquí no cumple por ejemplo esto es x aquí no es 0 ¿cuánto se va a actualizar? uno ah ya ve ahí está porque me lo tengo actualizando x aquí sería uno entonces esto es uno ¿con esto ya cumple? sí ah muy bien yo entonces ya cumple y ahí está entonces ahora bien continuamos ahora voy a hacer algo al revés para entender solo esto pero voy a hacer una cosa cuando te dan hay dos cosas tienes la condición y ella es la base ¿no? yo les voy a decir algo esto es bien bonito les explico a veces a los muchachos vamos a ver el subespacio con condición como una receta esto es la receta esto es la receta la receta es esto es una receta que te va a seleccionar los que tengan esta forma digamos vamos a ver a ver ya entonces yo te digo esta receta ahí está como una receta me dice dos veces ponerle de algo y quitarle de y algo igual va a ser a cinco veces algo es una receta ya y vos querés decir pero de esta receta voy a mostrarle dos productos que habrás hecho o no mostrarle los productos que habrás hecho en esta receta si el el que haga la receta va a decir yo fabrico con esta receta digamos como una torta ¿no? he fabricado esta torta uno otra más grande otra más grande o así me va a dar un conjunto digamos de cinco ahí está ah la receta me puede dar algunos vectores y esto le vamos a llamar conjunto un conjunto que resulta desemplazar cualquier valorcito y que cumple la receta y aquí son los productos pero alguna vez algunos de estos elementos no digo todos algunos de estos elementos voy a seleccionar a ver una cantidad alguno de estos elementos pues es la base si haces así digamos vale no sabes no sabes por qué pero algunos de estos elementos es la base ¿ya? algunos podemos decir cualquiera no lo sabemos entonces ahí está ahora yo te diría si te hagan cosas inversas yo tengo estas tortas las tortitas en este caso para calcular si está teniendo la torta el paso inverso podemos calcular si está ahora sí podemos hacer eso ¿no? pero matemáticas puede ser en este caso teniendo una base no una base vean un conjunto C que tiene vectorcitos puedo calcular la receta ahora la receta ¿qué es? la receta es esto ¿cómo se hace? porque los exámenes pueden darnos un conjunto y pedirnos haya el subespacio porque la receta es el subespacio o sea la situación sería haya el subespacio entonces aquí podríamos decir nos crearemos un problema una nota y ahí van a entender nota asterisco porque es importante y viene con esta pregunta ¿verdad? hallar el subespacio el subespacio generado por voy a poner un conjunto en este caso voy a poner esto ya para entender puedo aumentar incluso otro vector más que cumpla la condición pero solo con eso ahorita no sé si es base puede ser la base incluso esto ¿no? no es seguro pero tenía otras cosas ¿no? esto puede ser la base no sabemos es como esto ¿verdad? es base pero puede ser dando más vectores no sé es un conjunto hay un subespacio generado por esto es el paso inverso teniendo esto un poquito más vector pero que cumpla esta condición hallar esto ¿cómo se hace este paso? esto tiene bien entonces tenía que tener la receta no importa la cantidad de tortas que tenga o vectores tienen que ser la misma receta ¿y cómo se resuelve esto? es el paso al revés teniendo un conjunto hallar subespacio solución van a hacer de esta manera primero ¿qué son lo que está aquí adentro? ¿qué son? matrices polinomios vectores ¿qué son? vectores eso es que entendemos ¿qué es? entonces tenés un X vector en este caso es un vector ¿no? V vector V vector y te das de cuenta ¿de qué R es? ¿el vector a qué pertenece? R3 a R3 usted das vos un vector general de R3 en R3 el vector le puedes dar con tres variables puedes darle A, B, C lo general cuando ves R3 vos te acuerdas de forma general los ejes R3 ¿te acuerdas? dices X y S entonces le puedes dar de acuerdo los ejes yo hago eso como los libros X, Y, Z ah ya si se le dos X y Y no más ¿no? es una matriz dos por dos entonces yo me doy X, Y, Z, U digamos igual a dos por dos ya pero ahí está este vector te das y este vector te das de aquí sacas primero de qué tamaño es uno, dos, tres uno, dos, tres es R3 ahora este vector que tú tienes el vector V que has extraído como variable debes hacer combinación lineal combinación lineal ¿listo? combinación lineal ¿de quién? del conjunto del conjunto ¿y quién es el conjunto? los gaps este conjunto siempre nos van a dar y es este algunos le llaman del espacio vectorial a eso las preguntas sea el espacio vectorial les dice también el espacio vectorial les dice en ese conjunto porque así está es un conjunto ¿no? conjunto del espacio vectorial digamos entonces ahí está entonces esta es una combinación lineal ¿no? con esa ¿cómo se escribe la combinación lineal? hagamos el B X, Y, Z combinación lineal con el conjunto es el conjunto sería K1 por el vector 1 1, 0 no, 1, 2, 0 1, 2, 0 más K2 por el segundo vector que sería 0, menos 5, 1 ¿se entiende hasta ahí? sí, ingeniero muy bien y ahora me van a decir ¿cuál es el objetivo de la combinación lineal? ¿para qué hace la combinación lineal? ¿qué calcula la combinación lineal? hemos visto estos días muchachos ¿qué dicen? ¿quién calcula la combinación lineal? ¿se acuerda? no se acuerda ¿el vector resultante, ingeniero? no la combinación lineal calcula estos escalares K1 y K2 eso calcula la combinación lineal ¿se acuerda? dice es lo más importante ¿no? ¿cómo es este K1 y este K2? ¿qué debe ser esta combinación K1 y K2? K1 y K2 deben ser consistentes habíamos dicho única solución y todo eso ¿no? K1 y K2 es lo que calcula resolvíamos por el lado se armaba esto en una matriz ¿no? vamos a armar en forma matricial la columna 1, 2, 0 este 0, menos 5, 1 esta representa la columna K1 esta representa la columna K2 y esto es igual a X, Y, Z en forma matricial estamos hablando de un sistema esto hay que resolver les había dicho ¿no? hay que resolver ¿por qué método hay que resolver les había dicho? había un método que habíamos dicho KAUS JORDAN KAUS JORDAN siempre ya muchachos se puede aplicar otros métodos pero el que llevamos en la facultad de ingeniería es este método después se resuelve ya muchachos eso por si acaso la mayoría ¿no? todos hacen con KAUS JORDAN entonces ¿qué se hace la matriz aumentada? 1, 0 2, menos 5 y 0, 1 o sea hay que resolver K1 y K2 ¿no? pero aquí hay una situación ¿no? aquí hay X aquí hay Y y F y Z hay que resolver K1 y K2 K1 y K2 deben tener solución única solución única ¿no? eso habíamos dicho no puede ser pues solamente solución única siempre habíamos hablado resolveremos entonces hay que analizar esto el método de los rangos se analiza aquí ¿no? siempre habíamos dicho eso resolveremos el pivote primero este es el pivote que elimina digamos a digamos que este el pivote que va a eliminar a él ¿no? el que está eliminado ¿no? y está eliminado entonces ¿con cuánto elimina? sería menos 2 veces la fila 1 va a sumar a la nueva fila 2 para que cambie la fila 2 ¿no? a ver a ver a ver a ver a ver ¿cómo se dice? ya 1 como aquí 1 0 x y aquí ¿no? menos 2 más 2 0 0 menos 5 aquí va a ser y menos 2 x y aquí 0 1 7 ya está el acueti va a eliminar a él y a él ya eliminado muy bien ahora pasamos al frente ¿dónde está el pivote? ¿dónde está el pivote? ¿al frente de quién? de 0 entonces aquí tiene que estar o aquí entonces ahí está el 1 entonces este es el pivote este que es el pivote se va a eliminar a su columna a él puede eliminar a él también este ya está eliminado entonces solamente él queda entonces ahí va a eliminar ¿y con cuánto? 5 veces la fila 3 va a sumarse a la fila 2 para que cambie la fila 2 ¿no? entonces se lo paso con calma porque eso ya lo hemos visto en la primera parcial entonces ya se hace ya aquí incluso había mostrado un software que lo hace paso a paso ¿no? y que hemos que pueden usar incluso ¿no? aquí ya está trabajando entonces ya 1 0 x entonces este 0 5 plus 1 0 5 menos 5 0 y 5 y 5 y menos 2 x más 5 z ¿no? y la última fila esta no tiene pivote sería 0 1 y y aquí se ha eliminado se ha eliminado una fila y cuando se elimina una fila hay que hacer análisis del rango habíamos dicho ¿no? ah muy bien y este es el A y este es el B ¿no? se veamos listo entonces nos está pidiendo análisis del rango pero para qué para solución única vamos a ver la solución única que habíamos dicho el rango de A debe ser igual al rango de la matriz aumentada ¿no? lo habíamos dicho el rango de A ¿cuánto vale el rango de A? 2 también ¿no? tiene que ser igual al número de incógnitas ¿no? n entonces esto es 2 el rango n es el número de incógnitas por si acaso habíamos hablado de eso en el anterior la solución única es obligado tiene que ser 2 entonces para que sea 2 la única opción es que esto ahora esto es como una sola matriz A B esto es A esto es B ahorita a veces aquí vean esto es fila 1 fila 2 fila 3 ahorita el rango es 3 pero no puede ser que sea 2 para que sea esto la única opción es aquí mira está bien todo cumplido esto tendría que ser 0 ¿no? si esto es 0 en ese caso es 2 ¿estamos de acuerdo? si esto es 0 ¿de acuerdo muchachos? sí señor y ahora vean esto es una condición una condición ¿para qué? para que tenga solución única es que esto sea 0 esta es una condición o sea ahí podemos decir Y es menos ¿no? menos 2X más 5Z es igual a 0 y esta es la condición de subespacio la condición que va a resultar la solución única ¿para qué? para la combinación lineal esta condición es el subespacio entonces podríamos decir aquí si quieren S que no sabemos de la que variable ahí te das pues cualquier variable pues darte aquí nos damos X, Y, Z vamos a decir X, Y, Z nos hemos dado pueden darle también A, B, Z no importa que pertenece decimos mira 1, 2, 3 de L3 este subespacio es ¿qué sé? cuando Y menos 2X es igual a 5 Y menos 2X menos o más 5 ¿no? más 5Z igual a 0 y eso ya ¿no? ahora debería cumplir esto sería el subespacio y vamos a hacer el subespacio pero como hemos usado la misma una base que hemos hecho un problema se trató debería ser el mismo subespacio 2X menos Y igual a 5Z en el otro subespacio ¿verdad? 2X menos Y igual a 5Z eso era a ver esto es decir debería salir lo mismo 2X menos Y igual a 5Z y si pueden ordenar un poquito ustedes aquí tienen el menos 2X este puede venir más Y este puede venir con menos 5Z simplificando esto esto puede ser menos y esto puede ser más sale el mismo ¿no muchachos? este es lo mismo ¿no? entonces hemos hecho bien de esa manera es el paso inverso para problemas de examen pueden dar un conjunto y les pueden decir hállame el subespacio el paso inverso si eres de esta manera agarras una combinación lineal con el elemento y tratas de decir esta combinación lineal cuando tienes solución ¿no? resuelves anula filas hasta que compare esto y ahí tienes condición puede salir solo una condición puede haber varias condiciones tal vez esto más y anulador entonces puede haber dos condiciones tres condiciones dependiendo de los problemas pero tiene que cumplir siempre esto ¿se entiende? sí ingeniero gracias muy bien ahí está ¿no? que representa hablando con un ejemplo general esa condición representa la receta y la receta teniendo digamos nuestros productos es única para que genere entonces así este problema interesante en el cual hemos partido y vámonos a ver con otro vean este este es un problema así entre los exámenes determina una base y su dimensión para el siguiente subespacio vectorial dice y aquí escribo vean aquí esto está medio interesante porque aquí falta para hallar una base y subespacio para hallar una base primero vamos a hallar una base la base que es el conjunto nos preguntamos ¿qué debo tener? deben tener de esta manera el subespacio aquí en el espacio un X que pertenece a un espacio vectorial B y aquí una condición entonces eso necesita siempre escrito de esta manera en nuestro caso no lo tenemos así vean está medio disimulado porque aquí necesitamos un X de aquí esta aquí siempre son variables variables X,Y,Z puede ser en este caso vean un común x,0 Z 0 y esta condición aquí debe tener una igualdad igualdad se han dado cuenta igualdad a algo tiene que ser siempre esa condición igual a algo en este caso no hay nada de igualdad X,Z pertenece esto está escrito para que tú lo vuelvas hay que volverlo así muchachos aquí hay que volverlo lo volveremos así aquí tiene que ver una igualdad aquí falta como hace 9,2,X,Y igual a 5,Z una igualdad al tener esa parte de la condición no hay esto es para que ustedes lo conviertan pueden entrar nosotros en el examen U va a decir entonces aquí tiene que haber un vector aquí 1,2,3,4 y esta es la de variables esto vale X aquí no hay nada esto es la posición Y otra lecha pues inventarte lo que tú quieras la Y es la Z esto le llamaremos la T digamos esto pertenece a cuánto de cuántas dimensiones son de qué R es 4 R4 tal que ahora aquí una igualdad no hay igualdad entonces tú te puedes decir mira esto aquí está la igualdad porque esto vale X esto vale Y esto es Z y aquí es la igualdad Y vale 0 y te vale X ¿se entiende? sí recién es el subespacio ya aquí en el examen no hay igualdad como el espejo y hay todo un lío ¿no? sí les pueden pescar así la transforma ahora ya está muy bien como ya está escrito ahora aquí ¿qué hacer? ahora ya la base dice la condición es reemplazar en el vector general pero despejado en ese caso mira hay dos variables pero están despejadas ya Y y T entonces los dos reemplazamos pues son dos letras los variables entonces X X, Y, Y, Z Z, Y, Z, T reemplazas porque para ello hay que reemplazar aquí Y y T X no hay nada aquí X Y si hay ¿cuánto vale? 0 Z no se toca nada y T si hay 0 muy bien muy bien copio esto X, Y, Z, T ahora sí aquí ¿qué le da chistos? hay X y Z decimos de X ¿cuánto hay? aquí hay X aquí no hay X 0X como aquí no hay X hay 0X aquí no hay X 0X más ahora aquí ¿qué otro le trae Z? en la primera no hay Z 0Z en la segunda no hay Z 0Z en la tercera no hay Z hay Z Z aquí no hay Z 0Z si sumas debe dar esto sale ¿no? muy bien seguimos con el vector X, Y, Z, T y esto debería ser igual aquí se puede factorizar X como un escalar y quedaría 1, 0, 0, 0 más Z se puede factorizar y quedaría 0, 0, 1, 0 ah, muy bien y esto es esto es como una combinación lineal esto sería como K1 esto sería como el 1 más esto sería como el K2 y esto sería como un 2 2, ¿da? estos vectores que generan como combinación lineal pues es la base la base en este caso de 1 la base de U va a ser igual a esto entonces sería el 1, 0, 0, 0 0 y el otro vector 0, 0, 0, 1, 0 y ya han hallado la base esa base que les pide esa base que les pide ahora pueden hallar la dimensión de U que sería contar cuántos vectores tiene la base ¿cuántos vectores tiene? y dos y desconecto problemas resueltos ¿se entiende? sí, eso me lo supo ya entonces así he visto en los exámenes que los pescaban entonces no sabían que son aquí estaba la situación bien entonces vámonos ahora a otro problemita aquí está esto al revés más o menos encontrar una base y su dimensión base y dimensión del subespacio la base y dimensión se calcula de un subespacio y aquí no hay un subespacio ¿por qué no hay un subespacio? porque esto aquí no hay una condición ah ya después ¿qué genera? ¿qué genera el conjunto de vectores? este conjunto de vectores general este es un conjunto le podríamos llamar un conjunto C de vectores le llamamos 1, 4 menos 2 coma 2, 1 coma 2 coma y menos 1, 3 coma menos 4 este conjunto de vectores dice que genera el subespacio genera el subespacio vectorial ah ya entonces para generar el subespacio yo necesito el subespacio escribir de esta manera esto lo está pidiendo eso es igual aquí a un X que pertenece a un espacio tal que aquí una condición la clave es encontrar la condición esto lo está pidiendo ah ya pero ¿cómo se calcula eso? cuando tengamos esto ¿cómo vamos a calcular? ¿cómo calculamos? entonces aquí yo voy a darme de cuenta ¿de qué me están hablando? de vectores de L3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 se dan un vector de L3 un vector de L3 ¿qué variables nos daríamos para L3? como un vector general ABC ya no lo hagamos con ABC pero podría ser X, Y, C es lo más general ah ya en ese caso las variables son ABC para este caso y ahí está si es ABC entonces ya tienes esto entonces ¿qué tienes que hacer? B tienes que hacer ¿qué se debe hacer? combinación lineal eso combinación lineal combinación combinación lineal combinación lineal combinación lineal con C C es un conjunto siempre es esto es 1 y esto es un conjunto ¿no? ahí vamos a poner se sabe a ver haremos B puedes ver que has dado puedes dar otros se van a dar X, Y, Z otros ABC ahí varía en un examen ¿no? porque no uno entonces se da cualquier hecho ¿no? pero la mayoría se da X, Y, Z estamos A, B, C que lo voy a llamar esta vez que es K1 por el primer vector combinación lineal 1, 4, menos 2 más K2 por el segundo vector 2, 1, 2 más K3 por el tercer vector menos 1, 3 como menos 4 ¿muy bien? ahora ya está la combinación lineal ¿cuál es el objetivo de la combinación lineal? ¿para qué es esa combinación lineal? a las constantes a eso el callar las constantes A1 K1 K2 y callar y K3 estas deben existir tres constantes y callar de manera que tengan que sean consistentes ¿no? entonces esto es escribir en forma matricial ya habíamos aprendido la columna K1 K1 este vector como columna 1, 4, menos 2 el de K2 2, 1, 2 el de K3 menos 1, 3 menos 4 y esto va a ser K1 K2 K3 o sea esto vean 1, 4, menos 2 en columna 2, 1, 2 la segunda columna y el K3 la tercera columna entonces primera columna segunda columna tercera así es esto es igual a qué? a a, b, c entonces calculamos esto de manera que esto tenga solución ¿no ve? entonces pues esto se resuelve por Gauss ¿no? por Gauss y Orland listo entonces se resuelve ¿cómo se resuelve? 1, 2 menos 1 4 1, 3 menos 2 2 menos 4 esto lo ampliamos y aquí le ponemos a b, c ahora vean una cosa les decía ahorita van a acuerdos este dije pero está bien bonito para entender cómo funciona a ver a ver a ver entonces aquí resolvemos y pivotaremos ¿ya? para el primero primero pivota y resolvemos este que elimina a él y a él entonces aquí decimos el cuánto 4 menos 4 veces la fila 1 que suma la nueva fila 2 aquí cambia la fila 2 se vuelve 0 y esto ¿cómo eliminaría? con 2 2 veces la fila 1 lo sumamos a la fila 3 aquí cambia la fila 3 ¿no? veanlo un momento y cómo serían esos elementos ¿no? entonces resolvamos entonces aquí resolviendo esta no cambia 1 2 menos 1 a 4 1 0 b ¿no? entonces aquí en este caso menos 4 4 0 y aquí menos esto va a quedar ¿no? como digo aquí menos 8 menos 8 más 1 menos 7 y aquí va a quedar 4 más 3 7 y aquí va a quedar b menos 4a y la tercera 2 menos 2 0 2 por 2 4 más el 6 ¿no? aquí tenemos menos 2 menos 4 menos 6 y aquí va a ser en este caso C más 2a ¿hasta ahí de acuerdo muchachos? es un 5 muy bien ahora resolvamos sigue ¿no? tenemos que seguir resolviendo ¿y qué tendríamos? ahora el pivote está al frente ¿no? entonces estos 2 están al frente pero el pivote tiene que ser el número 1 entonces él y él tiene que estar entre los 0 si no hay un 1 pero podríamos generar un 1 sumando estos 2 ¿no? sumamos aquí y tendríamos un 1 es algo genial ¿no? haciendo eso a ver sumaremos estos aquí y sumamos estas 2 o sea decir al sumar que hay que ver un 1 podríamos decir fila 3 que suma la fila 2 para que cambie la fila 2 digamos necesitamos pivote podemos hacer eso para que genere un 1 1 2 menos 1 a aquí sería 0 menos 1 1 aquí b no pasa nada sumamos más c aquí los a se simplifican ¿no? menos 2 a digamos lo que pasaría ahora aquí esto no pasa nada 0 6 menos 6 y c más 2 a ¿sí? entonces ahora este sería el pivote ¿no? este que eliminaría él y a él tenía que eliminar ese es el objetivo de la combinación lineal del método de Gauss o eliminación también lo conoces el método o sea aquí con cuánto eliminaría con 2 veces a la fila 2 que suma la nueva fila 1 para que cambie la fila 1 y con eso se hace 0 ¿no? este con 6 es lo mismo ¿no? entonces aquí sería 6 veces la fila 2 que suma la nueva fila 3 para que cambie la fila 3 esto ya lo habrá metido al software y ya me habrá dado directo con todas las operaciones ¿no? que hemos hecho la anterior eso también voy a ver pero luego lo haremos por pasos por esta vez menos la fila 2 menos a la fila 2 para que cambie la fila 2 para que esto sea 1 ¿no? no menos 1 ¿para que queda? vamos a poner esto y esto que se venga aquí y veamos que queda entonces aquí va a quedar sumado 2 1 no más y menos 2 2 y 0 aquí va a quedar 2 por 1 2 menos 1 1 aquí 4 2 ¿no? va a quedar ahí B como dice aquí A va a quedar ¿no? aquí va a quedar A y multiplicado por esto por 2 más 2B más 2C menos 4A después va a simplificar va a simplificar esto por negativo y aquí va a quedar menos B menos C más 2A este por 6 ¿no? 0 0 6 menos 6 0 aquí ¿no? 6 aquí sale 6 en menos 6 0 ¿no? 0 y aquí nos va a dar si hacemos esto 6B 6B más 6C menos 6 por 2 12 A más fila 0 más C más 2A se puede simplificar ¿no? ahí podríamos simplificar pero aquí lo simplificaremos distintos es A con A menos 3A y ahí queda más 2B más 2C de la parte esta no pasa nada esto sí ¿no? a ver A A y este con él va a quedar menos 10A y B sería B nada más que más 6B y 6 se sumaría con él más 7C ¿se comprende este I? sí sí ya ya yo entonces tenemos tenemos una fila de ceros ¿no? aquí ahora aquí me van a entender esto y hay una fila de ceros y estas dos no se van a hacer ceros nunca mira por qué porque este con este no son múltiplos ¿no? estos no se van a hacer ceros es lógico primero asumen no más no hay ninguna relación ¿no? ahí ya mueren esto ahí podemos analizar el rango ¿no? el rango de el rango tendría que ser así ¿no? el rango de A debería ser igual al rango de AB y ahí vamos a decir consistente o única solución ahí se va ya hablaba de consistente y única solución y esto debe ser igual al número de incógnitas ¿no? ¿el número de incógnitas ¿cuánto era? ¿en eso el número de incógnitas? ¿cuántos incógnitas tenía el sistema? 3 3 ah van a ver aquí es 3 ahora que vean esto el rango de A ¿cuánto es ahorita? el A ¿cuántos tiene? ¿cuántas? 2 ahora mira ya no va a cumplir N es fijo 2, 3 no cumple entonces esto es 2 entonces esto puedes reducir por eso decía que tiene que ser consistente consistente o sea que esta igualdad se cumpla esto esto que sea igual a N es para única solución es que maneje que solamente esto se cumpla está bien en espacios en subespacios muchachos el N puede que en este caso sea menor pero estas dos tienen que ser iguales ¿se entiende ahora? entonces yo hace rato hacía esto ¿no ve? estaba bien pero puede que en algunos ejercicios estos ya no les va a salir entonces esto es 2 obligadamente esto era 3 entonces esto no hay que tomarlo ya en cuenta solamente como consistente entonces ¿qué significa? que uno de estos vectores está de más pues solamente con 2 se va a trabajar significa entonces nada que ver entonces ahí nomás ahora este sí o sí tendría que ser 2 entonces ahí se estaría cumpliendo que los dos son consistentes ¿no? ¿se entiende? sí señor esto es clave muchachos entonces ahora aquí para que esto se cumpla este valorcito debería ser 0 ¿no? ¿estamos de acuerdo? no sería el de los no ah el de abajo él ¿no? sí eso entonces tendríamos que es 2 sí ¿no? así que la condición si este valorcito que es menos 10a más 6b más 7c es igual a 0 en ese momento estos dos son iguales ¿se entiende? sí señor ya entonces sale eso esto puede salir tal vez no sé que salga ese valor ¿no? ahorita lo vamos a ver entonces sería la condición ahora ahí escribes el subespacio el subespacio ese va a ser igual a qué ahí vamos a decir la ese lo hemos llamado no se ha dado una leche no se ha dado nada no entonces ahí nos la anotan ese de r3 decimos que x no es x se han dado ustedes aquí tienen que anotar x, y, z pero no tienen que anotar qué vector se han dado para la combinación lineal esa tiene que anotar me he dado abc lo que se han dado anotan ahí en su caso es a como b como c que pertenece a r3 tal que de este abc debe hablarme la condición de él de él tiene que hablarme aquí entonces ahí me dice 10 veces a puede ser positivo o negativo porque aquí se puede multiplicar más 6b más 7c es igual a 0 ¿se entiende? sí, quiero muy bien entonces ya lo tengo ahí la condición ahora de este esto es ahora esto recién es el subespacio todo esto es el subespacio ¿por qué subespacio? ¿qué lo hace el subespacio? tiene una condición eso genial ya están ya han entendido de este subespacio ahora me están pidiendo la base eso dice el problema porque no se podía ver allá de aquí en traguime si me da encontrar una base de dimensiones ¿de quién hay que ir? del subespacio que no había subespacio ahora sí recién puedo calcular la base y la dimensión porque la base y la dimensión se calculan de subespacios no de conjuntos entonces vamos allá del subespacio ahora recién aquí lo que hemos aprendido la base hay que calcular la base y para la base ¿qué hay que hacer? de las condiciones hay que reemplazar en el vector general aquí entonces te das una variable despejas cualquiera cual sea más sencillo de despejar digamos a ninguna dificultad ¿no? voy a despejar a digamos a ver cualquiera otros van a dejar b c no importa entonces si es a va a ser 6 sobre sobre 10 b y va a quedar más 7 sobre 10 c ¿estamos de acuerdo del despeje de a? sí señor muy bien entonces reemplazamos en el vector general a, b, c entonces usted dice ¿cuánto vale? ah sí 6 está ahí ¿no? 6 décimos puede simplificar ¿no? 6 es mitad 3 pueden decir 3 y a ver lo hagamos bueno pues 3 y la mitad es 5 no importa 3 quintos de b más 7 décimos de c coma b ¿no? b en este caso y coma c entonces ahora dices a coma b coma c se puede escribir ahora directamente ¿ves? algo siempre suma ¿no? veo aquí ¿qué varía? pues hay b c y b se va a poder decir 3 quintos de b coma aquí hay b aquí no hay b entonces 0 de b más aquí hay ahora otra vez de c aquí en la primera hay 7 décimos de c coma aquí no hay c entonces 0 c aquí hay c ahí entonces ahora hago la combinación lineal ahora me van a entender bien esta partecita porque esto vean así a coma b coma c se puede escribir eh factorizando b ¿no? y pueden escribir 3 quintos de aquí sería 1 0 más c y sería 7 décimos coma 0 coma 1 los vectores aquí serían él y él ¿no? ahorita eso me lo voy a llevar un momentito porque estos dos los necesito para entender para explicar vámonos más allá aquí en ingreso un poquito más un poco más ahora sí ahora sí entonces de aquí estarían extrayendo y aquí tendrían una base u1 estaría como el k1 más este el k2 por el u2 digamos entonces me dirían la base la base de S en este caso subespacio es de vector ¿no? 3 quintos coma 1 coma 0 punto y coma 7 décimos coma 0 coma 1 ¿estamos de acuerdo muchachos? y su dimensión ¿vale? dimensión de S ¿cuánto di? 2 ya está resuelto pero muchachos estos vectores u1 u2 los que están en cálculo 2 están llevando conmigo les he dicho que estos 1 y estos 2 son elementos de la base pero son direccionales ¿qué significa? ese es el concepto más direccionales que no nos interesa el módulo sino la dirección entonces si hay fracciones pueden eliminar la fracción ¿cómo sería eliminar la fracción? si quieren ahí están bien las respuestas si anotan esto en un examen válido pero pueden hacer otra cosita más a ver a ver ¿cómo se puede eliminar? entonces vámonos a ver aquí control sí podemos hacerlo de esta manera a ver vean aquí ¿se acuerdan? eso había muy bien ¿por qué no hago esto? yo no quiero el vector con fracciones factorizaré b ¿no? pero hay 5 ¿por qué el 5b no lo factoriza un poco? o sea sería así como un 5b quitarle digamos o o como multiplicarle por 5 ¿no? entonces o b quintos hemos hecho ¿no? b quintos pueden factorizar sería 3,1 como 5 ¿no? 5,0 más a ver aquí el 7 décimos de C aquí sería 1,0 ¿y aquí cuánto sería? 10 séptimos de C estamos de acuerdo 10 séptimos de C ¿está bien? sí pero me voy a hacer una vivacea más viva ¿no? y mirad voy a devolver yo a este vector lo hubiera hecho así vean esto mirad lo hubiera hecho así como es direccional yo lo puedo decir le voy a factorizar a ver a este vector a este este de aquí ¿no? este que va a estar aquí en esta vivacita vean le voy a quitar 10 C 10 C ¿cómo le quitas 10 C? ah pues es como esto como multiplicar 10 entre 10 digamos ¿no? porque ahora lo multiplico por 10 entonces aquí si lo multiplico por 10 aquí va a quedar 7 0 10 ¿estamos de acuerdo muchachos? lo multiplico por 10 para que se desaparezca este 10 al vector sería como 10 C ¿se entiende? ¿o no se entiende? ¿qué dice? se entiende ¿no? listo bien entonces y esto ya es como una constante podemos llamarlo a esto este pues es el K2 ¿no? y este es el K1 entonces sería K1 porque con el B5 entra y sigue siendo constante entonces 3 5 0 más K2 es 7 0 10 listo y ahí dirías la base más sencilla y direccional no pasa nada sería 3 5 0 3 5 0 0 10 ¿entiendes? y la dimensión es 2 y la dimensión es 2 aquí tendríamos que poner S ¿no? dimensión de S base de S y tendríamos de esta forma ah y él puede jugar ¿no? y aquí sale 2 también ¿no? ahora aquí me hubiera dicho mira aquí este 5 me molesta 3 quintos ¿por qué no multiplico ahí en mi mente nomás? porque este es el vector este es el vector este es el 1 este es el vector y este es el 2 es este vector es el y ese no me gusta pero estos son direccionales si vos le multiplicas aquí digamos por 5 este vector lo hace un poquito más grande pero ¿qué haces? sigue en la misma dirección pues mira sigue en esa misma dirección trazo la línea en esa entre el U2 el U2 lo voy a poner en otro sentido para que se entienda el U2 digamos aquí pero mira este 10 no me gusta digamos con fracciones si lo multiplico esto por 10 esto por 5 ya ya es más grande por 10 esto ya es un poco más grande pero si miras su flechita esto es cambiando ahora si cambiaría por menos 10 iría a este lado pero sigue yendo con la misma pendiente eso es la dirección de la pendiente entonces entonces ya pues ahí multiplicado por 5 entonces 3,5,0 ya por 10 sería aquí el 7,0,10 no se interesa el tamaño se interesa la dirección aunque haya multiplicado por 10 o por 1000 lo que sea este vector igual va a cumplir la condición porque la condición es única aunque multipliques no debe pasar nada esa condición de subespacio debería seguir cumpliendo en esa ley se entiende muchachos ya pero si lo dejan hacer un examen vale igual listo no pasa nada aquí estamos aplicando un concepto de cálculo 2 que es vector direccional y algunos lo aplican sin explicar los docentes y uno se queda con dudas pueden hacer por esto ya porque la dirección nos interesa solamente la pendiente en este caso subpendiente es la misma porque la pendiente no varía si todo dibujo está rectita es pendiente pero si este dibujo está recto más grande tiene la misma pendiente la pendiente la dirección bien entonces vámonos ahora a este problema ustedes lo van a hacer listo ya igual de un examen de intensivo para la siguiente familia de vectores se están pidiendo encontrar una base y dimensión para el subespacio generado de esta familia de vectores en este caso tiene la mira 1,2,3,4 tu vector B de cuánto es de qué es R3 o R4 R4 te das R4 la T X,Y,Z,T entonces esto hay que hacer combinación lineal por este conjunto ¿no? por todo este conjunto haces combinación lineal y eso es todo lo que hemos hecho y luego haces la base y su dimensión ¿entiendes? sí muy bien entonces aquí vamos a quedar esto ya para practicar ahorita a ver se han dado de cuenta todo lo que hemos ido aprendiendo se ha ido enlazando todo se ha ido enlazando todo se ha ido enlazando ahora vamos a hacer la siguiente vamos a hacer esto esto hay esto esto también dos son dos sonoritos estos para ustedes ahora vean esto nos está pidiendo esto de acá aquí ¿cómo se hace? encontrar la dimensión del subespacio la dimensión para hallar la dimensión ¿a quién? nos está pidiendo la dim para hallar la dim la dimensión digamos de ese ¿qué necesitas para calcular la dimensión? la base a la base nos está pidiendo hallar la base de quién de este subespacio ¿cómo se calcula la base del subespacio? ¿qué se hace para calcular la base del subespacio? ya esperamos variarles de la condición eso genial ya está entonces pero vean la condición está medio rara la condición está como con doble igualdad como la ley de senos a ver la condición espejaré a ver dice aquí 7x1 más x4 igual ¿a quién? a 0 8x2 más x5 igual ¿a cuánto? a 0 9x3 más x6 igual ¿a qué? a 0 ah ya entonces mira un sistema visto escondido aquí este sistema hay que resolver el sistema ¿el sistema de cuántas ecuaciones son? de 3 entonces lo estaremos lineales en el primer espacial en sí es álgebra de 3 3 ecuaciones por ¿cuántas incógnitas? 6 6 6 6 incógnitas y no puede ser ¿no? porque habíamos dicho que deben tener la misma cantidad de ecuaciones incógnitas para resolver esto entonces si son 6 incógnitas ¿cuántas incógnitas tengo que eliminar para que sea 3 por 3? 3 3 incógnitas tengo que volverlas constante ¿cómo se hace eso? así entonces aquí escribes en forma matricial digamos esto a ver la columna entonces directamente por álgebra haremos esto ¿ya? por 3 incógnitas vos elegís solamente 3 que tú quieras yo quiero x1 x2 y x3 como principales x1 y x2 y x3 como principales y el x y las las que se van a volver constantes porque deben ser iguales van a ser el x4 el x5 y el x6 y como son constantes las constantes escriben al lado derecho entonces ahí escribes 7x1 igual a en ese caso menos x4 porque x4 es la constante 8x2 igual esto es x5 x5 estamos diciendo que es la constante lo de espejo menos x5 y aquí el 9x3 es igual a menos x6 el x6 es constante ahora solo quiero resolver esto y te das cuenta que está resuelto ya x1 x2 y x3 son las variables estas son las constantes y es 3x3 pero en función de esta sale ah entonces aquí dice resuelto entonces sería x1 es igual a menos un séptimo de x4 x2 va a ser igual a menos un octavo de x5 y x3 es igual a menos un noveno de x5 y ya está resuelto en función de estas variables ¿se entiende? muy bien ahora esto deberías reemplazar como ya está despejado lo que tú has elegido deberías reemplazar en tu vector general que sería este 6 ¿no? x1 x2 y x3 entonces sería ahí x1 x2 x3 x4 x5 y x6 y x6 reemplazamos entonces aquí reemplazas entonces aquí tú le vas a reemplazar el x1 el x2 y el x3 solo tienes estos estos se mantienen entonces aquí tú vas a sacarme la base y la dimensión ¿se entiende? sí señor va a entrar dos preguntas de lo que hemos hecho puede entrar uno uno o dos dependiendo y de esto entra dos operaciones con subespacios vectoriales o sea vamos a hacer ahora las operaciones con subespacios vamos a sumar subespacios ST digamos podemos hacer suma directa de subespacios que la siguiente va a llevar puede haber unión de subespacios y puede haber intersección de subespacios la siguiente clase es clave pero se va a entender si hemos practicado los dos ejercicios que hemos dejado y han hecho los apuntes de la clase de hoy entonces esto es lo que se va a hacer la siguiente y esto es el objetivo de este parcial hacer estas operaciones bien entonces nos despedimos hasta el día viernes muchachos hasta luego ingeniero que se tenga buenas noches hasta luego gracias muchas gracias